presentamos una pareja de artillería pesada este último emulando Goku como van a ver se parece más bien la Hyperpan y la nube de Goku va montando la nube quinto la nube quinto vamos a intentar detenir oleadas infinitas de soldados oleadas infinitas de soldados furiosos que van a ir a matar en la dificultad pesadilla creo que nunca lo habrán visto ¿verdad? vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!